Music Desincorporation Yo no tengo que hacer pasta La gente sabe que yo soy la pasta Soy un líder Y es Mostrando que estamos por encima de los niveles Esta vez montándola bien duro Es que brilla, está bien Pero si, si, yo soy Cuánta cata, cuánta cata, cuánta cata loca Cuánta cata, cuánta cata, cuánta cata loca En busca de hombre y otras perro de moda Cuánta cata, cuánta cata, cuánta cata loca Si no fuimos discoteca Se formó el perreo Cuánta cata, cuánta cata, cuánta cata loca Cuánta cata, cuánta cata, cuánta gata loca Una solterita que no para de bailar Una solterita que me pone a arrebatar Llegando a la discoma se formó el relajo Veía un par de gatas que perreaban hasta abajo Unas meneaban mente y perrean de lado a lado Y se ponen coquetas, gozan que le esté mirando Un combo de amigas que se visten sexosas Que son muy atractivas, por cierto son bellacosas Unas son adictas, las otras pegajosas Unas solo vacilan y otras son peligrosas ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Cuanta, 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 cuanta loca Cuanta, cuanta loca Cuanta gata, cuanta gata, cuanta gata loca Unas en busca de hombre y otras perro de moda Cuanta gata, cuanta gata, cuanta gata loca Y nos fuimos a discoteca Se formó el perreo Music Desincorporation Music Desincorporation Se trata de componer Se trata de saber interpretar Yo sí sé